Por fin vamos a conectar nuestras dos aplicaciones, por una parte tenemos el API backend construido con Spring y por otra parte tenemos nuestro frontend con Angular, entonces la idea es conectar ambas aplicaciones para que el servidor, el API REST pueda pasar los datos a nuestro cliente y el cliente trabajar con esos datos. Lo primero nos vamos a ir al módulo config de nuestra aplicación y acá tenemos que agregar el módulo HTTP client, el cual nos permite justamente en nuestra clase service poder conectarnos con el servidor, entonces el HTTP client es el mecanismo, el componente que tiene Angular para la comunicación con el servidor remoto a través de peticiones HTTP con los diferentes verbos. Una petición del tipo GET, del tipo POST, del tipo PUT y del tipo DELETE. Con estos cuatro verbos tenemos un API REST FULL completo. Entonces vamos a importar la clase HTTP client module. From Angular Common HTTP. Una vez que lo tenemos importado, el siguiente paso sería agregar y registrar este módulo en import, entonces simplemente debajo de browser podemos colocar HTTP client module y una coma. Perfecto, ya con eso tenemos configurado y registrado el módulo HTTP client para que lo podamos utilizar en la clase service. Ahora nos vamos a la clase cliente service y acá tenemos que modificar, modificar esta clase para que en vez de entregar o retornar un lista de objetos clientes de forma estática, lo haga a través de forma remota en el servidor. Entonces lo primero es importar la clase HTTP cliente. From Angular Common HTTP. Perfecto, ahí estamos ok para trabajar con HTTP. Entonces ahora tenemos que inyectar este objeto, esta dependencia, el objeto HTTP vía constructor. Entonces acá tenemos un private HTTP, dos puntos que sería el tipo HTTP cliente. Y con eso inyectamos una referencia y además la variable HTTP queda definida como una variable de la clase. Recuerden que si colocamos el modificador en el constructor y cuando realizamos inyección de dependencia, sería lo mismo que definir un private HTTP como un atributo de la clase. Es una forma más rápida. Luego esto lo podemos comentar porque lo tenemos que modificar. Y acá vamos a retornar this, ya que es un atributo HTTP punto el verbo. El tipo de petición, en este caso va a ser un tipo GET. Y acá tiene que ir la URL. Entonces el siguiente paso es definir cuál es nuestra URL, nuestro endpoint. La vamos a definir como un atributo de la clase. Private URL endpoint. Incluso le podríamos llamar URL endpoint en vez de URL. Del tipo string, igual HTTP, dos puntos, slash, large, localhost, dos puntos, el puerto, en el que está el servidor de Spring, large, y la URL. Recuerden que tenemos como primer nivel API y como segundo nivel clientes. Entonces justamente esta URL es la que vamos a utilizar acá. Pero acá con this, ya que es un atributo. Y acá tenemos que convertir este resultado, ya que nos retorna un observable de un tipo any, de un tipo genérico. Entonces hay que hacer un cast para que sea del tipo cliente. Entonces acá en el GET simplemente indicamos con el signo mayor, menor o las llaves triangulares el tipo de dato, cliente. Muy parecido como lo hacemos en Java. Y ahí tenemos implementado la lógica para consumir el servicio en nuestro cliente. En nuestra aplicación con Angular, utilizando HTTP client. El objeto HTTP y el método GET siempre va a retornar un objeto del tipo observable. Por lo tanto dentro de la promesa, en el cuerpo de la respuesta va a devolver un objeto del tipo JSON. Por defecto sin tipo, un tipo any. Entonces justamente con esto lo que hacemos es convertir o hacemos un cast. Esto sería una forma. Otra forma es a través del operador MAP. Que también nos permite convertir el tipo JSON dentro de la promesa. Y se convierte o se castea al tipo del objeto. Por ejemplo cliente. Esto sería una forma que está absolutamente bien y perfecta. Y es la forma más automática. Pero también es bueno ver la otra forma. Entonces la otra forma sería habría que importar el operador MAP from RxJS, Redactive Extension JavaScript, RxJS, Operators en minúscula. Y eso sería todo. Entonces ya con este operador, acá incluso podríamos quitar este tipo. Acá marca el error. Pero acá vamos a invocar el método pipe. Que nos permite agregar más operadores. Por ejemplo acá tenemos el MAP. Y acá convertimos el response. Que sería la respuesta. La vamos a convertir a un listado de clientes. Response as cliente. Y cliente con los corchetes. Ya sería otra forma. Entonces en resumen se toma la respuesta. Que viene en un formato JSON. En tipo de datos genéricos. Es un tipo any. Y acá tomamos esta variable. Este parámetro response. Y lo casteamos. Lo convertimos a un listado. A un arreglo de clientes. Recuerden que esto es exactamente muy parecido. Esto sería una estructura. Una función con forma de flecha. Que para simplificar. Implementado en la forma para crear funciones anónimas. En ECMAC script 6. En la versión 6 de JavaScript. Y sería equivalente a decir que es un function. Y en vez de la flecha sería las llaves. Y acá sería un retorno. Entonces sería un function. Pasamos el objeto. Y retornamos la respuesta como un listado de clientes. Sería exactamente lo mismo. Pero como estamos usando TypeScript. Es mejor utilizar la forma de Arroud Function. Bien. Y ahí teníamos OK. Vamos a guardar. También vamos a guardar el AppModule. Y vamos a levantar el servicio de Spring. Así que nos vamos a Eclipse. Y sobre el proyecto. Vamos a levantar. Con clic derecho. Run as. Spring Boot App. Bien. Y una vez levantado el servidor. Volvemos a Angular. Y acá también tenemos que levantar el servidor. El servidor desarrollo. Entonces como siempre. ng-serve. Menos o. Levantamos el servidor desarrollo de Angular. Y vamos al navegador. Y tenemos cargado todos los clientes. Desde Spring. Respecto a este warning. Este warning no hay ningún problema. Solo que tengo instalado el Angular CLI. Globalmente. La última versión. Y en el proyecto tengo. Una versión. Un poco más. Una más anterior. Vamos a modificar. El get clientes. En la clase service. Y lo vamos a dejar sin el map. Para que vean la diferencia. Entonces quitan el pipe. Quitan el pipe. Recuerden hacer el cast. Acá tenemos que hacer el cast de cliente. Guardamos. Ahí se actualizó. Y si volvemos al cliente. Sigue funcionando. Sin ningún problema. El listado cliente. Y también recuerden siempre. Tener abierta la consola. Por si hubiera. Algún error. Algún problema. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos en el foro. Continuamos después. Con el GRUD. Vamos a crear. A través de Angular. Un formulario. Y por supuesto. Todo el manejo. De la lógica negocio. Va a estar en el servidor. En el backend. Manejado con Spring. Vamos a hacer el crear. El actualizar. Y el eliminar. Para tener. El ejemplo completo. Un API Red Bull. Hasta la próxima. Hasta la próxima.